En el Wembley Arena de Londres, el inglés Conor Benn, con récord invicto de 16 victorias y 11 knockouts, enfrentará al alemán Sebastian Formella, quien ostenta balance de 22 ganados, 10 knockouts y un revés en un combate correspondiente a la división Welter. Benn, considerado una de las grandes promesas de su división, enfrentará el examen más exigente de su carrera profesional este sábado, ante un Formella que ha perdido solamente una vez cuando llegó a las tarjetas contra el exmonarca mundial Sean Porter en agosto pasado. Conor Benn prometió emocionalmente no dejar que su potencial se escurra entre sus dedos a manos de Formella, consciente que un triunfo sobre el alemán le permitirá dar un golpe de autoridad en la división. Del otro lado, Formella tiene la oportunidad de reivindicarse después de sucumbir ante un Porter que se mostró demasiado fuerte y en última instancia demasiado bueno para el alemán. Sin embargo, Formella tiene sólidas habilidades que le permitieron recorrer todo el camino ante Porter y es una buena señal de cara a su enfrentamiento ante el inglés. Benn tiene un gran nombre, herencia de su padre, el campeón retirado Nigel Benn, pero aún está construyendo su currículum aunque la Asociación Mundial de Boxeo ya lo tiene en el puesto 15. El escenario, el oponente y el momento es idóneo para que exhiba sus recursos, la velocidad y volumen de golpeo que lo ha mantenido a flote hasta ahora. A pesar de que Formella se muestra como un pujil más experimentado, Benn salta como ligero favorito para imponerse y se lo han hecho saber, por ende no puede flaquear y mucho menos confiarse, porque el alemán está buscando con quien desquitarse de su única derrota y persigue un objetivo ambicioso, manchar el récord de Benn. Con todos los alicientes, la mesa está servida para que disfrutemos de un combate de altura. Con todos los alicientes, la mesa está servida para que disfrutemos de un combate de